hoy también de youtube como están en parte moleda de hoy los saludo a más de presión de este nuevo gameplay en este caso con una cuenta que obviamente no es mía porque tiene la misa de 9 plata de secundaria y pues primero que todo lo quiero mandar un saludo me quedé ahí como callado porque estaba pensando valencia no le voy a mentir estaba pensando nada que decir primero que tengo que mandar un saludo a mi amigo cesar que fue la persona que me prestó su cuenta y confió en mí la verdad muchas gracias a ti amigo mío por prestarme tu cuenta y haber confiado en mí le acabo de explotar un launcher a esa persona en los pies y me está diciendo que no lo mate ok ok te creo bajar el 95 pero ni siquiera llegarle al tiempo de bajarle y todavía no sé eso se me hace un poquito raro a ver chicos tengo que decir una cosa y tengo bastante tiempo que no juego a bombas y pues eso es una desventaja también tengo mucho tiempo que no uso la m a ver no a ver ya estoy un poco perdido que tengo que concentrar tengo que ir atrás no medio se volteó medio nada eso yo no sé por qué la más o sea no es que no sepa por qué o sea que hay veces que la más como que mata de más o sea con balasca una marca puede hacer muy mucho daño a veces la más juega está más duro que una puta fama de cerca pero el tipo que sabe siempre donde estoy que me viene puro por la espalda bravo 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 te acabo de agarrar una arrechera amigo mío que no te la vas a creer ni tú y ahí deja por ti y ahí a matar y a buscar acá van de volar con una a 12 pero bueno tengo uno por techo que va a matar a mi amigo o mi compañero no lo mata porque bueno así no solamente bueno le agarró una escarache con razón no lo mató la gara una escarache con balasca a ver este tipo se la da de muy pro mach a ver y vamos a matar si se inyectó corre 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 no uy pensé que me iba a caer y me iba a suicidar eso va a ser muy pero muy estúpido a ver tengo aquí no 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 65 que es esto what the fuck ahora me lo llevé me lo llevé que se me medio la dio recuerda como que se es una reverenda y pues industria bc media black lo menos en este lado pues en techo me da harto la que por eso no me voy a ir tanto por techo de matamos a veces con la m bien porque se supone que es un cambio con la m pues hay que tratar de matar más con esta arma se supone hay veces que me matan de una forma que yo ni idea a ver tenemos una aquí cuando ya no mató mi equipo a ver camina dios mío que haces ahí campeando ya está ahí campeando no y por techo por el maldito techo justamente ese mamá huevo va 12 4 va 12 4 el hijo de la gran puta ay dios mío toma what the fuck launcher más extraño porque me salí perdiendo llevo que me quita la mitad la vida hay el estúpido no no amigo mío no me viste a que no me viste dios mío a ver tu muerto tú tengo tenemos otra ya a ver bien se quita 96 con la m79 y vieron que le explotan los putos pies yo a veces no entiendo este juego pero bueno es la lógica de este juego que ya sé que explotan manches en los pies y le quitas una mierda a ver tengo una aquí y no sabes que estoy aquí y a ver si le llevo por la espalda a ver no se metió por acá no me mates amigo mío no me viste no me viste no hijo de puta hijo de puta porque no le hiciste el que era ciego el tipo se me cogiendo como que what the fuck que hace este tipo aquí tengo creo que no por aquí abajo así que no está por arriba dios a ver perdiendo por aquí dios no me van a rechirar cuando dios mío creo que tengo aquí no a ver toma no y no vas a explotar futbolizar de mí pero 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 qué está pasando me vas a disculpar pero me están matando de unas formas que 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 no entiendo no entiendo creo que tengo una ya así que vamos a lanzar un lanche para allá aparece no hay nadie es justamente cuando lanzo ya verás que yo sabía yo sabía esa mierda lanzo launcher no hay nadie voy a esa ya me sale uno disparando este jueguito ese que provoca está de cinta la esta puta mierda a ver y la razón que no estoy con mi cuenta sabe no me quiero enfadar con una cuenta que ni siquiera es mía algo muy estúpido creo que está por aquí abajo está aquí arriba el problema que esté el que se está llevando a la superpartida a ver lo matamos no pero esto la noche de mierda que no dispara a ver como de aquí yo creo que está por techo el otro tipo no no basta pero pero de dónde saliste estuvo amigo mío justamente yo no entiendo yo mejor me quedo callado sigo jugando como si nada hubiese pasado pero es que es que es que es para para no hacer facilidad según y justamente lanza el lanche y lo matan a ver creo que está uno aquí dios 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 no me mates bien no piro que me piro me piro me piro pero tengo uno aquí dios arriba hasta arriba te explotó la espalda te curo a ver no el tipo está medio lag y por eso mucho por el rato lo mejor me quito de aquí porque estoy viendo que no van a lanzar un launcher y no va a matar a todos pero tengo una hermana de mano que la voy a utilizar aquí porque no no me sale mal dios está otra ahí no lo mataron a ver están varios por pasillos y que no había salido por pasillos que más da si me matan mala leche y si no pues mira que bien no ahora hay aquí no tengo otra aquí bien no como que no lo maté yo weón asistencia eso es lo que tiene la fama o sea la fama hay veces que como que mata demasiado rápido a veces no mato una vieron que leí como seis tiras a esa persona en el pecho y de una vez y no murió y eso más que todo es por el lado que esta persona va a bajar y te voy a esperar aquí amigo mío lo sabía lo sabía lo sabía me vas a llegar a matar me matas y no se apagó la pc apaga la pese menos mal menos mal menos mal casi me mata ese tipo y si me fuera matado no se hubiera reventado algo no y los launcher de la m que a veces salen para un lado como que le dan tortícules a los launchers viste que salió para como para la derecha tengo la puta puerta a ver rápido para acá tengo una ventana no se fue el de ventana tengo no dios mío pero me quieren dejar de quitar las kills a ver mato a ese no no lo mato porque el juego 10 mejor me quedo callado o sea impresionante lo que pasó ahí un launcher le explotó en la espalda pero te queremos dar a un metro de distancia y no lo mato porque bueno porque esto es operación 7 y si usted le explota es una granada a un enemigo en la espalda a menos de dos metros pues no lo mató porque así es el juego no así es el gran fantástico juego de operación 7 venga a disfrutarlo el juego más pay to win de todo el mundo ya no sé ni qué comentar porque me estoy destrezando ya bastante a ver cómo se quiere ni el día no sé ni hablar en serio me estás diciendo en serio que le explotó el puto launcher en los pies y no le quiten ni una mierda de vida me estás hablando en serio me estás tomando el puto pelo maldito para ser 7 de mierda es que no y me muestro el otro dios voy a calmar ya va a terminar la partida chicos espero les haya gustado este maldito gameplay de mierda porque es verdad lo que y no lo mato yo y no lo mato yo y no explota el launcher y mato a este y me cago en toda la maldita puta y me mata y me mata como me va a matar si le salí disparando yo me voy de la puta dios mío adiós me voy no vale